Hola amigas, bienvenidos al canal Moda S Bueno amigas, en esta ocasión les traigo unos hermosos diseños que están a la moda y quiero compartir con ustedes Tienen que entender que la chaqueta de jeans o como popularmente la conocen chaqueta vaquera es una prenda que tuvo éxito en los años 80 y 90 en algunas regiones de nuestro país pero todavía nuestro estilo no pasa de moda En la actualidad, sin embargo, la chaqueta de jeans es bien combinada con el resto del look, con algunas prendas se pueden usar en cualquier temporada Existen numerosas variedades de diseños y cortes que poseen estas prendas Por ejemplo, la chaqueta vaquera puede generar duda de cómo innovar, pero con este look y con esta pieza deberás ser espléndida Además con la chaqueta puedes mejorar tus looks más variados y hacerlo más personalizados La chaqueta de cuero, si todos sabemos que es una chaqueta de cuero, puede enmarcar la diferencia en un atuendo Además es un elemento básico que puede durar mucho tiempo, si lo puedas ver También puedes adquirirlo en cualquier época del año Y ahora es el momento de hacerlo, ya que estás buscando algo básico o elegante Hoy día los diseñadores han creado una gran variedad de diseños y colores Para crear un objeto diferente para cada uno Por eso, inspirate en estos looks, para crear unos hermosos diseños y combinaciones Las chaquetas de mezclillas son muy comunes y fáciles de encontrar en varias tiendas alrededor de nuestro actor Ya que es una más clásica, por lo tanto, las piezas de este tejido tienden a ser muy accesibles y tienen una amplia gama de modelos y marcas La chaqueta vaquera es un elemento clave para tener en el armario Después de todo, incluso cuando la moda cambia sigue siendo una pieza prominente y de bajo desgaste Aunque es una pieza pisada, puede encajar con un look para temporada cálida Como la primavera y el verano